El día de ayer en sesión de corporación se aprobaron seis proyectos de pavimentación. El edil cholomeño Gustavo Mejía amplió sobre los temas que tocaron, los cuales ayudarán al desarrollo del municipio. Y su población asimismo aduce que todos los proyectos siguen la línea de transparencia. La verdad que nosotros siempre tenemos cada 15 días las sesiones de corporación municipal. Y pues aquí se tocan todos los temas que vienen en correspondencia de la comunidad, de toda la población. Y nuestro deber pues darle seguimiento. Y hoy pues fue bastante productivo porque con la presencia de la gente del departamento de obras y todo, pues se han tomado la determinación. Somos un equipo de trabajo casualmente en eso y se ha determinado por lo menos la aprobación de varios proyectos que tenemos que darle. E incluso el trabajo para ayudarle a la gente que tiene dominios útiles en las tierras y que podamos nosotros ayudarle para pasarlo a dominio pleno. Eso significa mayor seguridad para ellos, mayor inversión y el costo que tiene por lo menos esto de las tierras. Entonces eso se está también tomando en cuenta. Y la corporación municipal pues la idea es darle seguimiento y poder ser más expedito con todas las situaciones que el pueblo necesita. Y así de esa manera pues nosotros tenemos mucha transparencia en lo que el pueblo pide. Estamos buscando varios proyectos, varias ayudas. Por ejemplo, esa es una calle alterna que se está haciendo y pavimentar parte de esa calle que sale de Alutex a lo que es el Monteverde a Ciudad Mujer. Yo creo que ese es uno de los puntos muy importantes que el día de hoy también, pues la apertura tiene que aprobarse para la licitación. Simplemente apertura en la calle y los proyectos de pavimentación que son como seis, siete proyectos. Y algunos que vienen para las próximas semanas que son las licitaciones que tienen que dar para el seguimiento a lo que es el plan de inversión municipal que tenemos programado nosotros. Bueno, proyectos de pavimentación los tenemos acá en el barrio Guayabal, en el centro, también en la parte del sector sur. Tenemos uno también en la parte de lo que le llaman la chicharronera por Mahomi. Sí, esos son proyectos que se vienen dando y ya estaban, solo había que aprobarlo parte de la corporación para el cemento que se va a utilizar.